En la ciudad se escucha en tu radio, contacto directo. En la ciudad se escucha en tu radio, contacto directo. ¿Cómo estás Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Danilo, buen día a toda la audiencia. Carlitos Olmos, concejal de Cambiemos, compañero además de esta casa. Así es. Gracias por venir Carlitos. No, por favor. Juliano Peloroso, concejal y además también representante de la Unión Cívica Radical en la Juventud Radical. ¿Todo bien? Todo bien Danilo, buen día. Bueno, y por supuesto la gente que acompaña. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buen día Danilo, buen día audiencia. Muy bien, muy bien, muy a gusto. Y por supuesto, vinimos hoy y nosotros hacemos un trabajo como de una suave inteligencia previa a ver a dónde vamos. Y entonces estábamos contentos con llegar a Varadero y dialogar de los temas que le preocupan a la opinión pública aquí, ¿no? Yo quiero decirles, que yo se lo decía recién un poco de broma en el hall de la radio, pero digo, Fabio Kettglas ha sido uno de los hombres que en estos últimos días ha aparecido incluso mediáticamente en muchísimos de los artículos, incluso periodísticos, que se publicaron, porque es uno de los legisladores que está apoyando o a favor de la legalización del aborto. Y yo incluso le preguntaba, ¿cómo no vino con el pañuelo verde? Sí, no hago una gestualidad cotidiana porque, lo voy a aclarar, porque hay gente que luchó mucho tiempo por esto, antes que yo, antes que yo me manifestara públicamente. Hay gente que entregó su vida, digamos, a esta causa. Y me parecía, en mi caso, más allá de que mi voto vale y que mi posicionamiento político, por supuesto, vale, una falta de respeto en relación a otros que son los que tienen que tener el protagonismo, digamos. Yo estoy absolutamente convencido de la posición que tengo, pero es una posición, de alguna manera, de acompañamiento, digamos. Y sí, se trata de una, yo creo que discutirlo es una deuda de la democracia, o sea, era un tema tabú hasta que se puso en discusión, y a mí me parece que eso no es bueno para una sociedad no discutir las cosas. Pero en este país suelen existir temas tabú. En casi todas las sociedades existe algún tema tabú, en la Argentina tenemos los nuestros, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo por sacar del placar los temas, no solo las personas. Porque no hay ninguna forma de solucionarlos adentro del placar, es por eso, no es simplemente porque uno tenga un morbo por discutir los temas. No hay ninguna forma en discutir nuestro programa de salud reproductiva, no hay ninguna forma en entender el dolor de las personas que tienen que tomar esa decisión. No hay ninguna forma de apoyar a las instituciones sanitarias que quieren contribuir con un estatus sanitario mejor si nosotros no discutimos estos temas. Entonces, por ejemplo, ¿qué se está dando ahora en el Parlamento, que es de una riqueza extraordinaria? Bueno, están yendo a hablar todos, ¿no? Desde el doctor Albino hasta Beatriz Arlo. En algún momento se subestimó porque iban actores o lo que fuera, que yo creo que son también, más allá de que su opinión no es técnica, son referentes sociales. Totalmente. Son personas, y aparte ha sido una participación acotada, algunos han tenido 7 minutos, que es la participación común, y otros han tenido 20 minutos. Ha habido presentaciones técnicas de primer nivel, ningún legislador va a llegar al recinto pudiendo decir, bueno, hay un tema que me quedó suelto, etc. Se han visto experiencias internacionales, se han reconstruido procesos, se han visto estadísticas, se han puesto en cuestión cosas. Y, como yo he dicho muchas veces, y también acá, la posición a favor de la legalización y la posición en contra de la legalización está fundada, ambas tienen fundamentos legítimos. O sea, lo vamos a resolver numéricamente, como se resuelven los temas en una democracia, porque en definitiva va a haber un número de votos a favor de uno u otro. Lo que a mí me parece, quizás parece una exageración, pero que es ilegítimo es que un legislador le diga a la opinión pública, frente a este tema, no tengo opinión formada. Porque es una deuda en su rol de representación muy grande. Entonces, yo respeto más a aquella persona que me dice, mirá, yo creo que hay vida desde la concepción, estoy en contra de esto, me parece que hay que proteger a un tercero desprotegido, que en este caso sería el feto, etcétera, no es lo que yo pienso, pero le tengo un respeto. Y yo voy a sostener, yo creo que con 150 años de penalización no hemos llegado a ningún lado, que la penalización no evitó los abortos, los ha hecho más inseguros, que las mujeres que tienen recursos pueden acceder aún en la clandestinidad a abortos relativamente seguros, pero que las mujeres que no tienen recursos ponen en juego su vida, como lo demuestra la estadística, y que el Estado argentino no puede dar vuelta a la cara. Y que para otros se ha convertido en un gran negocio la legalidad del aborto. Para otros, la ilegalidad porque la ilegalidad del aborto hace que una práctica profesional que podría darse en un hospital de manera gratuita, se transforme en una forma de acumulación, donde hay, como en toda ilegalidad, hay una cadena, porque claro, hay un soborno a alguien que sabe pero no actúa, etcétera, y bueno, hay toda una cadena de dinero negro, y bueno, hay que, la Argentina tiene que discutir estos temas, yo estoy a favor de la legalización, creo que es una posición madura, que la ley que se plantea, que ha planteado un colectivo de mujeres, integrado por como 600 organizaciones, o sea, no es una ocurrencia de alguien, es una ley de mínima, inteligente, bien planteada, y bueno, todos los temas, la objeción de conciencia, la edad, etcétera, van a ser discutidos en el recinto, y creo que vamos a llegar a un debate, que espero que sea un debate ejemplar. Si me preguntan qué me gustaría que pase la noche esa, esa noche va a haber dos grandes manifestaciones, seguramente de algún lado del Congreso. Sí, sí, ya de hecho, de fin de semana también la subo, ¿no? Sí, va a haber grandes manifestaciones. A mí me gustaría que si un chico, una chica de 18, 20, 22 años, se pasa la noche mirando algunos de estos canales de noticias que van a transmitir el debate, seguramente se vaya a dormir diciendo que escuchó un buen debate, que los que tenemos una posición no hemos impugnado a los otros, y que hemos dado argumentos de por qué íbamos a votar así, y que escuchó un buen debate y que la democracia argentina empiece a reconciliarse en términos institucionales con su población, diciendo, bueno, hay 257 diputados, tomaron la palabra 180, se han dicho cosas inteligentes, interesantes, nadie fue a votar ahí de un día para el otro. Sí, y a mí hay algo que también me parece que es para analizar, es enriquecedor políticamente, digo que en Cambiemos también hay distintas posiciones con relación a este tema. Yo estuve hace pocos días la oportunidad de entrevistar a Esteban Bullrich aquí mismo, y bueno, él tiene una posición muy tomada con respecto a este tema, y hoy lo escuchó usted con una posición totalmente distinta. Digo que tal vez antes, no voy a personalizar sobre un partido político determinado, porque antes los diputados o los senadores bajaban al recinto con la decisión tomada desde la cabeza. Sí, igual en la democracia argentina hay antecedentes, como fue el divorcio, por ejemplo, o la del matrimonio igualitario, donde el corte fue transversal. O sea, la democracia argentina tiene muchos defectos, pero tiene una virtud que a veces en el medio de todos los defectos que tenemos no hemos logrado advertir, lo dije en otro medio hace un rato, la nuestra es una democracia plebeya, es muy difícil imponer en temas de moral, en temas que se supone que afectan el orden moral, una jefatura moral. De hecho, yo creo que es un rol del cual las instituciones se van corriendo, inclusive hasta, por ejemplo, la Iglesia Católica, que en relación al aborto, que todo el mundo sabe obviamente que está en contra, etc., que ha tenido en estos meses una militancia light, digamos. Porque, a ver, yo no digo que una posición sea buena... ¿Ustedes pensaban que la posición de la Iglesia va a ser más dura sobre este tema? Sí, yo personalmente, no sé si usted, yo personalmente pensaba que iba a ser más dura, hay quien me dice que no es más dura porque en la Iglesia se dieron cuenta que cuanto más duros eran, más gente está a favor del aborto. O sea, la paradoja es que la Iglesia se dio cuenta, está operando con criterio político. Dice, si somos nosotros los defensores, los obispos, los purpurados, etc., la posición pro-legalización va a crecer. Entonces, han dejado que las posiciones antiabortistas corran por manos de opinadores sociales, y me parece bien que tengan estrategia. Digo, pero en la Argentina es muy difícil que una institución se arrogue la capacidad de ser rectora moral, y menos en una alianza como la nuestra, como Cambiemos, que es una alianza plural, que es una alianza que conjuga tradiciones políticas muy distintas. Yo en todos los temas de derechos y vida, etc., me considero un liberal, en el sentido que yo creo que siempre primero está la persona y no el Estado, y que a mí me importa mucho que el marco normativo sea el marco normativo que permita hacer a la gente feliz de la más diversa manera. Totalmente. Entonces, si alguien quiere ser feliz, un chico casándose con un chico, una chica casándose con una chica, el Estado debe permitir la convivencia de los diferentes y solo invalidarla cuando eso afecta al orden público o a terceros. Entonces, en ese sentido, desde una visión más liberal, entendía que esto, que la mujer recupere soberanía sobre una situación tan delicada, tan íntima, tan profunda, era importante que nosotros podamos legislar en ese sentido. ¿Cree que va a ser ardo el debate? Sí, va a ser un debate. Va a ser ardo porque hay una dinámica del debate, que es... El debate puede empezar suave, pero son 257 actores. O sea, no va a faltar que diga alguna cosa en relación a algún planteo y eso va a ir calentando el debate. De nuestra inteligencia estratégica, de entender que la calidad del debate es parte de los resultados que tenemos que obtener. Nosotros no solo tenemos que tener ley, y buena ley, sino que tenemos que tener un debate de calidad. Las dos cosas tenemos que obtener. Si nosotros nos damos cuenta de eso y no nos perdemos en el griterío y no nos perdemos en la chicana, vamos a proteger, en este caso, vamos a proteger los dos resultados que queremos obtener. Y que debería ser un antecedente. El antecedente debería ser que la Argentina puede tener buenas legislaciones de consenso después de buenos debates. Nosotros tenemos que aprender esa lección. Porque yo cuando en los pasillos, en la trastienda de la Cámara, hablo con personas de otros bloques, no siempre estoy en desacuerdo con lo que plantea. Yo tengo colegas diputados con los que puedo acordar cosas, con los que podemos pensar cosas. Tenemos que tener creatividad para poder empezar a pensar escenarios comunes, escenarios convergentes, aunque con el mismo diputado en otra ley tengamos un escenario divergente. Voy a dar un ejemplo. Hace muy poquito tiempo, hizo una presentación la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es un movimiento social vinculado a los productores frutihortícolas de los cinturones de las áreas metropolitanas. Planteando una especie de plan procrear para que se transformen en propietarios de la tierra los quinteros que hoy alquilan. La ley es mejorable, pero el objetivo es que nosotros no queremos que nos regalen. Queremos que el Estado, a través de un crédito, nos facilite, como en el procrear, poder que los quinteros que hoy tienen dos hectáreas puedan plantar lechuga, selga, tomate, etcétera, en condición propietaria. No es un plan social, un préstamo. Ves la ley, la ley tiene muchas cosas buenas, etcétera. Ese proyecto, que es un proyecto de construcción de ciudadanía, al fondo, debería ser transversal. Si lo impulsa Cambiemos, no lo debería rechazar el Frente para la Victoria. Si lo impulsa el Frente para la Victoria, nosotros deberíamos ver cómo lo mejoramos. Hay un montón de escenarios políticos. Bueno, pero me parece que hay que mostrarte madurez política, sobre todo en los debates. Sí, y eso... Volvemos a lo que estábamos hablando en el... Y eso, Danilo, voy a decir una cosa, eso es uno a uno. Uno a uno significa que es la persona que tiene la vocación de ejercer la representación de una determinada manera. No es bloque por bloque, es diputado por diputado. En la medida que seamos más los diputados que estemos dispuestos a trabajar en escenarios creativos, propositivamente, etcétera, eso vamos a contaminar positivamente el Congreso y la vida política. En la medida que pensemos que lo interesante es descalificar al otro, meternos en su vida privada, etcétera, bueno, vamos a colectivamente infectar negativamente la vida política. Yo creo que esa es una responsabilidad que tiene que tomar cada uno. Está con nosotros el diputado Fabio Ketglas. Bueno, no puedo obviar preguntarle qué piensa del acuerdo de Argentina con el FMI. Bueno, no tenemos el acuerdo, así que no... Yo voy a hacer qué pienso sobre el FMI y qué pienso sobre este momento de Argentina, pero no tenemos el acuerdo, por eso no voy a opinar de algo que no sabemos que estamos... A pesar de que se conocieron algunos datos. No, no, sí, porque se conocieron de las cosas que en general suele pedir el FMI a los países que van en situación de auxilio financiero. El FMI y el Banco Mundial son dos instituciones creadas en la posguerra, son dos instituciones supuestamente creadas para garantizar estabilidad en el sistema financiero, y garantizar estabilidad tiene un sentido, que los flujos comerciales, etcétera, pudieran seguir funcionando, porque si un país cae abruptamente, ese país es menos comprador neto y contagia su crisis a terceros países que le exportaban. Para evitar esos contagios en cadena, el FMI dice, bueno, cuando estás por caer, yo te presto para que no te caigas de golpe, porque si no me trasladan la crisis a otros países. ¿Qué pasa? El FMI históricamente, cada vez que hacía esos programas de, comillas, salvataje, pedía una serie de condicionalidades a los países. Y condicionalidades que muchas veces se pedían universalmente, digamos, no importa si el país era Honduras, Filipinas, Argentina, etcétera. Cada uno de los países tiene tradiciones, órdenes políticos diferentes, bueno, un montón de cuestiones, o sea, las recetas no son trasladables de país a país. En el caso argentino, el FMI, sobre todo en los 90, no voy a poner el ejemplo para atrás, avaló mucho la política de privatización, desestatización, desregulación argentina, que fueron políticas que más allá de algún éxito puntual o coyuntural en algún momento, en el promedio, son políticas que, y esto no importa lo que diga la estadística o lo que diga yo, el pueblo argentino considera que fracasaron. Entonces están asociados a un fracaso colectivo muy profundo que termina en la crisis del 2001, porque en definitiva los 90 terminan en el 19 de diciembre del 2001, para decirlo en términos históricos. Sí, sí, por supuesto. Ahora, la Argentina en la transición esta, 2015 en adelante, al gobierno tomar la decisión de financiar el déficit con deuda, es decir, bueno, nosotros no lo vamos a financiar más emitiendo porque no queremos correr el riesgo de tener una hiperinflación y no vamos a hacer un ajuste brutal porque no podemos ajustar 5 puntos del Producto Bruto en un solo año, precisaba una ventana de tiempo muy larga de alguien que le financie. Eso en el primer año y medio, digamos, el gobierno funcionó relativamente bien. ¿Por qué? Porque las tasas internacionales de interés estaban bajas y el gobierno iba a colocar deuda y había alguien que se lo prestaba. Ahora apareció un tomador de deuda más atractivo, que es que vos podés poner la plata en Estados Unidos y te paga el 3 y pico, no el 1,75 que pagabas hace un año. Y entonces los capitales fugan, los dicen, vuelan hacia la calidad, se produjo en todo el continente, también se produjo en Brasil en esta semana, también se produjo en Perú, pero como dice un amigo mío, cuando baja la marea, se ve quién tiene más y quién está desnudo. Nosotros bajó la marea y vimos que la economía de Argentina estaba más desnuda y otras economías estaban más... En ese sentido, Argentina tiene que garantizarse el financiamiento. ¿Cómo hace Argentina para garantizarse el financiamiento? Bueno, la salida, la decisión que tomó el gobierno es ir al Fondo Monetario. Acá viene un tema muy importante. Por supuesto que estrictamente ir a pedir plata al 3 o al 4%, en vez de pedirla al 7 o 8% es mejor. La negociación de la condicionalidad. El gobierno estaba orientado a la idea de bajar el déficit, flexibilizar relativamente el mercado de trabajo, facilitar el ingreso de inversiones, etc. El gobierno estaba enderezado. Ahora hay una discusión de velocidades. ¿En cuánto tiempo necesitamos bajar el déficit? Si nosotros necesitamos bajar el déficit en 5 años, probablemente tenemos mucho margen de maniobra. Si tenemos que cortar el déficit en un año, tenemos un problema muy grande. Eso es lo que va a negociar y lo que corresponde a negociar a los jóvenes. Ahora déjeme que diga una cosa mía. Yo creo que los argentinos tenemos que asumir esto. Construir una economía competitiva, que genera empleo, empleo genuino para todos, que tenga potencia exportadora, etc. Implica un proceso enorme de recapitalización. Recapitalización en infraestructura, recapitalización en reserva del Banco Central, recapitalización de nuestro capital cognitivo, con gente mejor entrenada, mejor preparada, recapitalización de cada una de nuestras empresas que tengan acceso a tecnología más sofisticada. Todo ese proceso de recapitalización requiere muchos recursos. Muchos recursos que hoy no los tenemos, pero es imprescindible porque si no nuestra economía se va a degradar poco a poco, cada vez más. Vamos a ser cada vez más primarizados, cada vez menos competitivos, cada vez vamos a tener menos acceso al mercado. Ese esfuerzo requiere de un acuerdo político. La pregunta es esta. Si tenemos el diagnóstico de que precisamos tener una economía más capitalizada, precisamos hacer un acuerdo político para eso. Eso soslaya un poco la discusión del fondo, porque con el fondo o con quien sea tenemos que hacer ese tránsito. Ahora, lo podemos hacer seriamente cuidando a las personas en condición vulnerable, a los territorios que no tienen idéntica posibilidad, haciendo un reparto de los esfuerzos equitativos. A mí, por ejemplo, con el tema de las tarifas me causaba mucho... A ver, que la gente se saque la imagen de que el fondo es un cuco. Sí, el fondo es un prestamista y como todo prestamista, es un prestamista riguroso técnicamente. No es nuestro amigo. Es un instrumento. Si lo usamos bien, probablemente la gente no lo sabe, pero el FMI fue responsable de la recuperación europea de posguerra. O sea, el famoso Plan Marshall fue asustido financieramente por el FMI. O sea, el FMI arrancó con un éxito enorme. En ese momento el FMI le decía a los países que hagan esto, esto y esto, y los países hacían, porque estaban muy subordinados, bueno, y salió bien el experimento. Después salieron muchos, salieron muy mal. Yo creo que estos experimentos no salen bien o mal por culpa de uno, sino por culpa de... Esto es como los psicólogos que cuando la pareja anda mal dicen que el problema es del vínculo, no es que es de Juan o de María. Nosotros tenemos que construir un modelo de vínculo que no tiene que depender de que Dujovne se lleve bien con Cristina Agarro. Hoy yo vi en los diarios y me causaba un poco de gracia. Es un vínculo institucional. La Argentina tiene que ser riguroso con los temas que va a defender y que quiere que no haya intromisión del fondo, y tiene que ser flexible en los temas que el fondo le asiste a la razón en términos de ritmo de bajada del déficit o a dónde va la garantía que el fondo pone para que no haya fuga, no se haga cualquier cosa con esos recursos. Entonces a mí me parece que no es un problema de buenos, malos, de simpatía, no simpatía, como fue en los 90, que el Fondo Monetario Internacional durante toda la primera mitad de los 90 éramos la estrella del fondo y no nos hacía ninguna observación. Recién en la segunda mitad, y esto también el pueblo argentino tiene que saberlo, el Fondo Monetario habló muy mal durante muchas veces del tipo de cambio rígido en el año 96, 97, 98. O sea, la decisión de mantener el tipo de cambio rígido fue Argentina. No es que el fondo nos aplaudió. El fondo nos aplaudió como del 91 hasta el 95. y en el 95 dijo, bueno, ya es tiempo de ir flexibilizando el tipo de cambio. Y acá en la Argentina se vende porque siempre hay que conseguir un cuco externo y la culpa del fondo, etc. Bueno, el fondo tiene sus responsabilidades y nosotros tenemos las nuestras. Acá no hay que pasar de no fondo a sí fondo, sino de no responsabilidad a sí responsabilidad. Si la política argentina gana en responsabilidad, la relación con el fondo, con Rusia o con China es lo mismo. Ahora, si somos unos irresponsables en la relación con el fondo, con Uruguay o con China es un desastre porque sos irresponsable. Ahora, ¿cree que el gobierno equivocó tal vez en no haber dado a conocer realmente el país que había, digamos, asumido ya por el 2015 en no transparentar los números? Porque la gente, hoy el común de la gente dice, bueno, estos robaban, pero estábamos bien. Eso, eso es lo, hoy se dice mucho eso, ¿no? De que el gobierno debió haber sido más crudo, más categórico, más persistente, más usar spots publicitarios, hacer una inversión. O mostrarle a la gente cuál era la realidad. Bueno, es con el diario, como siempre, ¿no? Hoy con el diario el lunes tenemos que decir por supuesto. Es con el diario el lunes, porque la tesis de que un gobierno que está en una situación delicada tiene que también construir una cierta confianza, un cierto optimismo, no dar la sensación de quebranto, etcétera, vista antes, no vista hoy, que ya pasaron los hechos, vista antes, parece un pensamiento lógico. Yo de todas maneras creo que no existe, a ver, yo creo que hay públicos y hay un público que aunque no le digamos nada, era plenamente consciente de la gravedad de la crisis, que es el público que acompañó más con su voto Cambiemos, y hay otro público, que es el público que acompañó con su voto más al frente para la victoria, ahora Unidad Ciudadana, que creía que la Argentina pre-Macri era una Argentina plena de realizaciones y sin obstáculos, etcétera, y que yo entiendo que iba a ser bastante invulnerable a cualquier campaña que diga lo contrario. Ese es uno de los grandes problemas nacionales de que no nos doblegamos a la evidencia. Si nosotros no estamos dispuestos a doblegarnos a la evidencia, nosotros, por ejemplo, el señor Dujovni o el señor Placay, decir, bueno, hemos fracasado con la inflación, lo dice nuestro índice del INDEC, no, no lo dice el FMI, o decirle, si vos tenés que cortar el gas en los parques industriales para mantener el domiciliario, tu política energética fracasó, yo en mi casa en Almagro en el año 2011 tuve 41 cortes de luz de más de una hora durante el verano, tu política energética fracasó, es decir, vos tenés que medir 400 precios de los 5.000 que constituyen la canasta porque querés hacerte creer a vos mismo que la inflación es la de esos 400, es que fracasaste. Entonces, nosotros tenemos que empezar a doblegar, todos, a doblegarnos a la evidencia porque es la única forma en que nuestro diálogo gane racionalidad. Entonces, por ejemplo, en estos dos años de Macri tomaron créditos hipotecarios y excedieron, por supuesto, su vivienda, más personas que en los 12 años del kirchnerismo. Eso es una evidencia. O que se abrieron más licitaciones públicas a obra pública en los dos años de Macri que en los cuatro del último mandato de Cristina. Eso es una evidencia. A mí me puede decir, bueno, pero el índice de inflación fue 40 y piquito en el primer año de Macri. También es una evidencia. ¿Por qué si no? Tratamos a la gente como idiota. No se vive en el país de la fantasía. Entonces, este gobierno tenía un programa, un programa que en muchos aspectos yo creo que ha dado resultados positivos. La Argentina en este momento, en este momento y antes de la subida del tipo de cambio, las exportaciones venían subiendo de una manera subimportante. La infraestructura estaba empezando a bajar el costo logístico de una manera significativa. Si bien tenemos un enorme déficit comercial, el tipo de cambio único y flexible hacía mucho más previsible las inversiones para las personas que tienen que ir a mercados transables. Bueno, un montón de cosas. Y un montón de cosas no estaban funcionando. Entonces, yo soy 100% diputado oficialista. Lo que no tengo, lo que no quiero construir con mis representados es un vínculo basado en la mentira. Yo quiero construir con mis representados un vínculo de adultos. Ahora, pero yo digo, no quiero ser tampoco contradictorio con mi pregunta, pero lo que voy es también a lo siguiente. Ese gradualismo del que hablábamos recién o del que tanto se ha hablado, yo no creo que ha afectado demasiado sobre todo a los sectores más vulnerables el hecho de los tarifazos. Sobre todo a los sectores medios. ¿Por qué? No tanto a los más vulnerables. Primero porque la política social en la Argentina se ajusta por inflación. La UAH, la jubilación, etcétera. Entonces, de alguna manera tiene esa defensa. En cambio, un trabajador que está trabajando en negro, que gana 18.000 pesos, 15.000 pesos y trabaja en negro y que quizás como trabaja en negro y no tiene ninguna paritaria que lo protege, tiene más ingresos que ese jubilado que gana 7.000 y pico, pero capaz que en la del ajuste el patrón le toca el hombro este trimestre y le dice vas al trimestre que viene. O sea, los sectores medios bajos les golpeó más la crisis que a los más pobres de todos. Ese es un tema. Y sí, efectivamente, como en la canasta de consumo de los sectores medios bajos, los servicios públicos inciden más porque tienen una casa con que tienen gas o tienen luz o tienen agua y pagan los servicios y no tienen tarifa social capaz. Porque capaz que en los sectores bajos bajos la tarifa social los protegió. Sí, yo coincido en eso. creo que hay que decírselo porque como él lo está sintiendo y uno dice que no, el tipo dice o mi bolsillo está equivocado o el que me cuenta está equivocado. Uno o los dos está equivocado, digamos, como el bolsillo de él no está equivocado, le tengo que decir sí, efectivamente. Ahora, nosotros el año pasado, esto sí quiero decirlo porque me parece una parte importante también de este pacto de representación. El año pasado tuvimos récord histórico de escrituración. Segundo año de récord en autos, en venta de autos. No primero, no hemos llegado al primero, pero segundo. Récord de pasajes al exterior. Cosas que son transables, medibles, perfectamente medibles, no cosas que no son medibles, que son inciertas, porque nadie hace una escritura para tirarla. Si la escritura existe porque existió la transacción, nadie hace un pasaje para no volar. Si el pasaje se sacó es para volar. Durante todo el año pasado hubo un sector de la política argentina y esto hay que decirlo mirando a los ojos, que nos quiso vender que había una crisis terminal y que todo estaba a explotar todo el momento mientras todo el tiempo teníamos datos de récord de asfalto, récord de cemento, récord de escritura, récord... Claro, después ahora, viene ahora este momento que es un momento difícil donde la economía va a sentir el achanchamiento, el corrimiento del tipo de cambio, etc. Entonces, si estábamos en una crisis ya terminal en ese momento que la economía crecía, ahora es el fondo del mar. Pero lo que me parece es que ha habido un sector político, el kinerismo, ha tratado de construir la idea del horizonte catastrófico. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es decir, tenemos problemas. Sí. Hay sectores sociales que han sido golpeados por el ajuste tarifario. Sí. La otra cuestión es el horizonte catastrófico. ¿Por qué digo esto? Cuando cambiamos toma el gobierno, tiene un déficit primario, entradas de recursos sobre gastos, nada más, sin contar interés de deuda, etc., de 5 puntos el PBI. Y el 80% de ese déficit es explicado por los subsidios a los servicios públicos. Y sabe que no puede seguir con ese déficit. Tiene que operar sobre ese escenario. Yo voy a hacer un paréntesis que sé que a mucha gente no le va a gustar, pero la normalización tarifaria, entre otras cosas, en la Argentina, permite que hoy, hoy, no es el futuro, hoy está pasando. Argentina es estrella mundial en renovables. ¿Por qué Argentina es estrella mundial en renovables? No porque somos lindos. Porque el gobierno les garantizó tarifa a los que venían a invertir en renovables. Entonces hay parques eólicos en Bahía Blanca, solares en Jujuy. Estamos recibiendo enorme cantidad de inversiones en renovables. ¿Y por qué les garantizamos tarifas? Porque Argentina no podía seguir con una matriz energética basada solo en recursos no renovables. Precisamos legarle a la generación futura a una matriz energética diversificada, porque si no tenés una muy alta dependencia del precio del petróleo y de la existencia del petróleo. Entonces, nosotros teníamos que hacer esto que estamos haciendo. Ahora, es doloroso, es doloroso. ¿Lo explicamos mal? Probablemente lo explicamos mal. ¿Podemos mejorar cosas? Seguro que podemos mejorar cosas. Hay que ponerle un ojo si hay que diseñar mejor la tarifa social. Se avanzó mucho, ahora la gobernadora avanzó con el tema de limpiar la factura, que es un tema súper importante. Y el otro gran tema es si gobiernos provinciales y municipales se ponen las pilas y lo limpian, ya no de cargos no fiscales, sino también de impuestos. Dicho todo esto, hay que pasar... Espero que no se nos desmaye el secretario de gobierno que acaba de decir que los gobiernos municipales también limpien un poco las tarifas. ¿Acá tienen cargos adentro de la tarifa? Tenemos lo que es... Sí, tenemos el cargo de alumbrado. Está el cargo de alumbrado público que, digamos, viene dentro de la boleta municipal. Sí, sí. Y justamente hace dos semanas atrás estuvimos trabajando con EDEN para... Ese cargo implica una compensación ante lo que el municipio gasta de tarifas. Bueno, el municipio sigue pagando la utilización del alumbrado público. Y bueno, también nos afectó como municipio porque nosotros teníamos un saldo positivo entre lo que EDEN cobraba y lo que nosotros gastábamos. Y hoy eso se dio vuelta. Estamos trabajándolo. Pero también es parte de... Digamos, uno no le puede pedir que el gobierno nacional ordene, que el gobierno provincial ordene y nosotros seguir sin ordenar. Hay que normalizar. Hay que normalizar. La Argentina tiene que entrar... Las clases tienen que empezar en marzo, tienen que terminar en noviembre, los conflictos tienen que ser con los chicos adentro, los bancos tienen que abrir a las 10 de la mañana. Los bancos tienen que abrir a las 10 de la mañana, cerrar a las 15, el planning tiene que funcionar. Nosotros tenemos que tratar de construir una épica de una normalidad que nos permita a todos ser más productivos, también ser más felices, funcionar, etc. Yo planteé una salida automática a los conflictos, no, en absoluto, eso sería imposible, sería ingenuo a mi parte. Pero no podemos transitar nuestra conflictividad de otra manera. Esa es la pregunta. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido y en esto yo estoy seguro que a los municipios les cuesta un montón esta situación. Pero entonces, para que no me cueste se la traslada al consumidor, también no corresponde. Bueno, capaz se puede hacer en dos etapas, pero tener claro, tener claro que primero, que los conflictos disminuyen si podemos construir un horizonte común. Y el otro gran tema es, como dijimos con el aborto, si lo mantenemos adentro del placar, no lo vamos a resolver. Nosotros, no voy a hablar de Dinamarca, en Uruguay, la energía vale todavía, aún hoy, después de las tarifas, 40% más que la Argentina. Mire, entre el 2004 y el 2015, el consumo promedio de energía en las familias argentinas aumentó 150%. Si una familia consumía 100 kilowatts, en el 2015 consumía 250. En los países del área, porque nos estamos haciendo cada vez más demandante de energía, porque tenemos cada vez más aparatos, etc. En esos 10 años aumentó entre el 20 y el 30%, nosotros aumentamos el 150%. Yo no voy a levantar el dedo en relación a nadie. En mi casa, en mi casa es imposible domesticar a los habitantes de mi familia en relación a las luces, los aire acondicionados, en mi casa, no voy a hablar de nadie. Y no es una cuestión económica, no es que entre pagar 1.600 y 1.800, es una cuestión de conciencia, apaguen las cosas, sean solidarios, solidarios con el planeta, solidarios con la Argentina, solidarios con los que no pueden pagar. Bueno, nosotros necesitamos una estrategia. Ahora, yo estoy pensando y quizás lo lleve al recinto la idea de un proyecto de ley para que los aparatos muy eficientes energéticamente puedan estar subsidiados y haya crédito público para que la gente pueda cambiar sus aparatos y consumir menos energía. Exacto. Bueno, estamos pensando cosas, pero bueno, es el camino a transitar, ¿no? Diputado, que gracias, ha sido un gusto tenerlo aquí en los estudios de la radio. El gusto es mío, gracias Danilo por el tratamiento y gracias a los oyentes. Por favor, Martín, gracias por haber venido a vos también. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a seguir la charla mañana porque casualmente hoy se llevó a cabo la primera audiencia paritaria? La primera no. No, la primera no, la primera de esta semana. La primera de esta semana. Porque, bueno, han pasado a un cuarto intermedio, podemos decir. Estamos en un cuarto intermedio, pero bueno, quedamos en que entre esta tarde y mañana yo les he decidido acercar algunos números más finos de la nueva propuesta y bueno, seguimos charlando todos los días con los gremios. Queremos que es un tema que no solo por los periodos que implica la conciliación, sino porque lo necesitamos, como decía Fabio, poder seguir avanzando en la normalidad, que este conflicto llegue a su fin y podamos encontrar una solución. Bueno, por eso mañana me gustaría que lo profundicemos un poco más. Carlitos, gracias por haber venido. Mañana te esperamos a las ocho con Historia de Tango. En la noche de Gladys, mañana. Mañana, la noche de Gladys. Juliano, gracias, que además Juliano Peloroso estuvo representando a Varadero este fin de semana en lo que fue el encuentro que se hizo, el encuentro federal del radicalismo en Mendoza, así que estuvo ahí representándonos a la ciudad, ¿no? Así es, así estuvo en Mendoza pasando el fin de semana. La verdad que fue muy productivo, como nuevo gobernador, la verdad que, bueno, interesante, pero hoy una visita a Fabio impecable con su claridad y con su sapienza sobre los temas, no vamos a seguir espallándonos, me parece que para otro día. Gracias por haber venido vos también. Gracias a ustedes por la invitación. Pasó el diputado Fabio Queglas por los estudios de la radio, vamos a las noticias. Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima Ahora en tu radio Noticias